Padre, diva, 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 diva. Hoy cuando lo hago, vas a ver que es perfecto, voy a decir lo que más me mata de ella, solo socia de Dios. Ahora que pasa el tiempo y nada pasa por aquí, que te sigo pensando como el primer día. Todo el mundo me dice que me olvide de ti, pero es que si te olvido, es que me olvidan mi vida. Por eso amarte a mí de realidad, mereces toda la pena, la pena sobre él. No sé lo que fue y no sé lo que harás, si vas a despedirte, por favor, que sea la verdad. Que lo mejor que me está dando ahora mismo es nada, mi abrazo como si el mundo se acabara con nada. Dime que a pesar de todo yo seré su casa, hay casas que se cierran y ya ves que ya va a entrar. En mi pecho hay infelos, en tus manos cerradas, tu cuello era metido con mi boca. Tenerte a ti en fe, miraré como velabas, tan solo son recuerdos porque ya no quiero entrar. No quiero entrar, no quiero entrar. Será que tras el tiempo nada pasa por mí, que te sigo pensando todo mi primer día. Todo el mundo me dice que me olvidé de ti, que ves que si me olvidas no olvidar mi vida. Por eso amarte a mí de realidad, mereces toda la pena, la pena sobre él. No sé lo que hacer y no sé lo que harás, si vas a despedirte, por favor, que sea la verdad. Por eso amarte a mí de realidad, mereces toda la pena, la pena sobre él. No sé lo que hacer y no sé lo que harás, si vas a despedirte, por favor, que sea la verdad. No sé lo que harás, si vas a despedirte, por favor, que sea la verdad. No sé lo que harás, si vas a despedirte, por favor, que sea la verdad. No sé lo que harás, si vas a despedirte, por favor. No sé lo que harás, si vas a despedirte, por favor.